¿Qué es la discriminación como tal? Hasta hace muy poco, 2001, se pensaba que México no era un país que se caracterizara principalmente por discriminar. En México existía desigualdad social, pobreza, etcétera, pero no se hablaba que México fuera un país que discriminara, como si se decía de Sudáfrica, de otros países. Y lo más importante es que todos discriminamos, todos, y todos somos discriminados. Más allá del significado de distinguir, diferenciar, excluir, significa la negación de derechos o la restricción de derechos, simplemente por ser distintos al modelo impuesto. ¿Me pueden discriminar por tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual? Por ser mujer, joven, profesionista, por mi edad, por mi sexo, por mi condición social, por mi estado civil, por mi apariencia, etcétera. Hay toda una lista en el artículo 1 de la constitución de este país que establece los distintos tipos de discriminación y que además se están volviendo cada vez más complejos y se añaden nuevos tipos. Ahora la ley Arizona, que se va a implementar el 20 de junio contra los mexicanos en Arizona, no discrimina nada más por ser mexicanos, discrimina por la apariencia. No van a parar en la frontera de Arizona, México con Arizona, a un güerito blanco mexicano. Van a discriminar al que tenga el estereotipo mexicano más evidente. Entonces va a ser por apariencia. Es ahí donde tenemos que empezar a definir como sociedad lo que entendemos por discriminación. Entonces la discriminación habla también de una relación de poder, de dominación sobre otra, que se le da un trato de inferioridad. La discriminación también se reproduce a través de estigmatizaciones, de prejuicios y de estereotipos muy muy inculcados por tanto los medios de comunicación como por la educación. Aquí es donde, aprovechando que hay tantos profesores, maestros, tenemos que empezar a cuestionarnos también un poco cómo estamos reproduciendo esquemas, estereotipos, estigmas de lo que debe y no debe ser sus alumnos, etc. En México hasta muy recientemente se ha aceptado que somos una nación que discrimina. Ha habido varios intentos de construcción del Estado mexicano y en todas estas construcciones se ha negado, se ha invisibilizado la diversidad tan rica que tenemos en este país. Esa es una forma de discriminación. Se ha buscado la homogeneidad, el predominio de un grupo sobre otro, de una religión sobre otra para imponer modelos. Ninguno se ha logrado, se intentó que el mestizo fuera el único, los pueblos indígenas no se cansan en decir que no, que los mestizos no son el grupo dominante, que existen otros grupos que también existen y tienen una diversidad cultural que hace más rica a esta nación. Es hasta el 2001, como les digo, que se reconoce en el artículo primero de la Constitución el derecho a la no discriminación. En México existen más de 200 leyes que están relacionadas con la no discriminación. El gran problema de este país, como muchos sabemos, es que existen las leyes pero nos faltan los mecanismos para implementarlas, para hacerlas reales. Ahí es donde también se tiene que centralizar el esfuerzo de todos. Hacer que estas leyes se conviertan en realidad. Una de ellas, bueno, es el 2003, se crea la Ley para la Prevención de la Discriminación en México que da origen al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, que es la institución que represento. Y esta institución asume la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar la no discriminación. Es una institución muy nueva porque el tema es nuevo en México. Se tienen que utilizar los mecanismos que tenemos para denunciar, para visibilizar los distintos tipos de discriminación que viven y conviven en este país. El CONAPRED, además de impulsar a movimientos para que se reconozca que existe un fenómeno de discriminación estructural y cultural, también está promoviendo mecanismos buenos para que ustedes puedan denunciar. Y una parte interesante del CONAPRED es que tenemos un sistema de quejas y denuncias donde al contrario a muchas instituciones del Estado, no solamente es contra funcionarios públicos, pero también a particulares. Si por ejemplo una escuela privada niega el acceso a la educación, a un grupo o a una persona por su discapacidad, por su religión, etc., puede ser denunciado en el CONAPRED. Precisamente porque el CONAPRED reconoce que existe la discriminación tanto en la estructura del Estado como en la cultura, todos llevamos en nosotros un discriminador, ha emprendido distintas estrategias para afrontarlo. Este sistema de quejas, donde no solamente se reciben las quejas, sino que se sanciona a los funcionarios que violan, en un primer momento por sanciones, sobre todo administrativas, no tenemos sanciones, no tenemos dientes, lo que llaman los juristas, pero sí sanciones administrativas, se les llama la atención, se les sienta, y se trata de que sea a través de la conciliación que se llegue a un acuerdo. Y en este acuerdo, sobre todo, es reparación del daño a las víctimas y llamar la atención de que la discriminación, con cualquiera de sus formas, tiene y debe ser sancionada. Discriminar debe costar en este país, debe implicar un costo, y por tanto debe desalentar a las personas que discriminen. Pero, ¿cómo? Primero hay que estar conscientes de que estamos siendo discriminados o que estamos discriminando. Esa es, yo creo, una de las principales tareas. Otra de las tareas y estrategias que está tomando el RICONAPRED para impulsar esta cultura de la no discriminación y la búsqueda de igualdad de oportunidades y trato es impulsar reformas legislativas que armonicen la ley internacional con la nacional. Todavía hemos firmado todos los tratados internacionales y no tenemos todavía forma de hacerlos implementables en este país. Es uno de los esfuerzos grandes que se están haciendo, pero todavía falta. Otra estrategia que estamos haciendo es el impulso de medidas afirmativas donde tratemos de compensar en la medida de las posibilidades estos déficits que tenemos todavía con sectores de la población que han sido tradicionalmente marginados. Y ellos son los pueblos indígenas. Como bien menciona Fernando, en todos los indicadores nacionales e internacionales son los que tienen menores beneficios del Estado. El Estado no está cumpliendo con su obligación de otorgar a todos los pueblos a todos los integrantes de la nación su igualdad de derechos y oportunidades. Estamos también realizando estudios especiales en donde se trata de detectar cuáles son los grupos y sectores más discriminados en este país para focalizar recursos. Existe tanta discriminación en este país que mientras no tengamos bien claros cuáles son los más apremiantes, porque hay muchos, no podemos canalizar eficientemente los recursos. Y hay muchas más, pero una en donde quiero hacer principal hincapié es en el de promover la interculturalidad. Por eso estamos tan activamente tratando de participar en esta campaña. En la medida en que impulsemos la necesidad, promovemos la necesidad de la interculturalidad, donde no solamente se respete que existe alguien diferente, sino que se reconozca, se valore, aprendamos que nos beneficia ser culturalmente diversos, que nos hace más ricos como nación, en esa medida vamos a poder integrarnos mejor y lograr una menor discriminación en trato y oportunidades. Les invito a consultar la página Alconapred, les invito también a presentar denuncias al Alconapred, puede ser por teléfono, puede ser vía electrónica, que nos nutran, nos den elementos para nosotros reforzar una cultura de la no discriminación. ¡Gracias! ¡Gracias!